En nuestra preparación de hoy, te enseñaré unas deliciosas galletas de maracuyá con arándanos, sin gluten y sin azúcar. Quédate hasta el final y te enseñaré cómo hacerlas. Tenemos 200 gramos de avena en hojuelas, 200 gramos de harina de arroz, arándanos, aceite de coco y mantequilla guir, hemos usado 60 y 60, pero si tú quieres puedes usar solamente mantequilla o solamente aceite de coco. Puedes acomodar la receta a tu gusto. Tenemos 120 gramos de pulpa de maracuyá sin azúcar, un huevo, tenemos 60 gramos de endulzante de tu preferencia, una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. En un bol llevamos el huevo con el endulzante, mezclamos un poco y lo batimos. Hasta que veamos que el endulzante desaparezca y el huevo quede batido. Agregamos la mantequilla guir clarificada, el aceite de coco o la materia grasa que tú estés usando. Lo mezclamos bien por un minuto o hasta que esté bien integrada. Igual, cuando le agreguemos las harinas y estemos en la mezcla de las harinas, estos grumos van desapareciendo. Ahora agregamos la pulpa de maracuyá sin azúcar. Mezclamos un poco y ya vienen los secos que son la harina de arroz. Mezclamos Agregamos la avena en hojuelas Mezclamos Agregamos la pizca de sal y la cucharada que teníamos de polvo de hornear y los arándanos deshidratados y picados. Mezclamos los ingredientes bien mezclados con una miserable como esta o con tus manitas bien limpias y luego esta mezcla la llevamos a un papel film y la llevamos por 20 minutos o media hora al frío a tu refrigerador, nevera o lo que tengas para que tome consistencia esta mezcla de estas deliciosas y nutritivas galletas Ahora la llevamos a frío y luego empezamos a armar de 20 o 30 minutos empezamos a armar estas deliciosas galletas sin gluten y sin azúcar con sabor a maracuyá si quieres intensificar más el sabor de la maracuyá le agregas más pulpa de maracuyá pero sí recuerda que si le agregas más maracuyá tienes que agregar una o dos cucharadas más de harina aquí ya tenemos lista la masa de las galletas de maracuyá y arándanos después de una hora de haber estado en el refrigerador ahora las pesamos puede ser de 40 gramos o el peso que tú que tú quieras ahí tenemos 50 kilogramos hacemos una bolita la aplastamos y la traemos a la lata que está debidamente engrasada que tenemos con papel de horno estas galletas las llevamos al horno precalentado con 10 o 15 minutos antes de meter esta preparación y las dejamos unos 15 o 18 minutos según tu horno cuando veas que esta parte empieza la parte de abajo de la galleta la orilla empieza a colocarse dorada puedes bajar la galleta ya la vamos a llevar al horno cuando la parte superior esté dorada después de 18 minutos o 20 ya podemos sacar o retirar las galletas del horno según tu horno y de esta forma han quedado estas deliciosas galletas de maracuyá con arándanos sin gluten y sin azúcar si te gustó este video dale me gusta suscríbete a él comparte esta preparación y sígueme que semana a semana te estaré subiendo diferentes videos como este y aún mucho mejor suscríbete a los